Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Ángel PC Tutoriales. En alguna ocasión hemos subido un vídeo a YouTube y cuando lo publicamos y lo miramos, nos damos cuenta que no lo hemos editado bien, que hay partes del vídeo que no las queríamos, ya sea al principio, en medio del vídeo o al final. Por suerte existe el editor de vídeos de YouTube para poder corregir esos errores en nuestros vídeos ya subidos a la plataforma. Ok, aprendamos entonces a recortar y editar un vídeo de YouTube. Estamos en la página principal de YouTube, damos clic en el logo de nuestro canal y luego en YouTube Studio. Ahora entramos en vídeos para buscar el vídeo que vamos a editar. Yo a modo de ejemplo lo voy a hacer con este vídeo que subí especialmente para la demostración. Clic en la miniatura del vídeo. Y luego en editor. Como pueden ver, el vídeo tiene 22 segundos de duración. Doy clic aquí para reproducir. Supongamos que yo solo quiero que en el vídeo se muestre la página del navegador y quiero eliminar las partes en donde se muestra la imagen del escritorio. Lo primero que hay que hacer es dar clic en recortar. Y aparecerá este recuadro azul. Ahora me sitúo en esta línea, hago clic sostenido y muevo hasta la parte en la que quiero recortar. Hasta ahí, ya quedó marcada. Ahora me sitúo en esta línea azul, doy clic sostenido y muevo hasta la parte en la que marqué. Ahí está. Como pueden ver, la parte que quedó oscura es la que se va a cortar. Lo que queda dentro del recuadro es la que se va a conservar. Ahora voy a cortar el final. Doy clic aquí. Y ahora clic sostenido sobre la línea para marcar la parte que se va a cortar. Ahí. Ahora clic sostenido en la línea azul y muevo hasta la marca. Ahí está. Bueno, me falta la parte que está en medio. Muevo la línea para marcar. Doy clic ahí. Y luego en dividir. Aparecerá otra línea azul. Con la otra marco hasta donde voy a recortar. Ahora doy clic sostenido en la línea azul. Y muevo hasta la marca. Listo. Y si me arrepiento, doy clic aquí para deshacer la división. Para verificar, me voy a dirigir aquí. Hago clic. Y luego en reproducir. Bueno, el video ya quedó como yo quería. Clique en vista previa. Y luego aquí arriba en guardar. Y nos dice, es posible que los cambios tarden unas horas en aplicarse. Durante ese tiempo sucederá lo siguiente. Los usuarios verán la versión actual del video. No podrás realizar otros cambios al video. Bueno, en el caso de que hayamos recortado un video largo. Hayamos recortado varios minutos. Esto puede tardar horas. Pero en mi caso solo recorté segundos. Así que no me va a tardar mucho. Clique en guardar. Se está procesando el video. Vuelve a revisar más tarde. Ok. Vuelvo a los videos del canal. Como pueden ver, todavía tiene 22 segundos el video. Tengo que esperar un momento. Así que voy a cortar esta parte de la grabación. Hasta que se actualice el video. Bueno, no hizo falta que corte la reproducción. Porque ya se actualizó. Como pueden ver, ahora el video tiene 9 segundos. Si les fue útil el video o si les quedaron dudas, por favor comenten. Y no olviden apoyarme con su like, su suscripción. Activar la campanita de notificaciones y compartir el video. Muchísimas gracias por todo y hasta la próxima. Chau.